¿Qué onda gente? Aquí otro video y más diamantitos, solamente tienen que suscribirse, activar notificaciones y dejar su like Después se van a los comentarios, dejan uno y al ladito ponen su ID de Free Fire para poder ahí mandarles sus diamantes Si es que salen ganadores en cada video del canal Y pues bueno, vamos a ver quién es el ganador de este video, solamente le vamos a elegir ganador Y pues el ganador es el Horde Heist que dice, quiero diamantes poncho, y ahí me puso su usuario Y pues este es su ganador señores, así que participen, hagan todos los requisitos Y pues empecemos con el video ¿Qué onda gente? ¿Cómo están? Espero que estén de lo mejor, yo soy Poncho Rex, traiéndoles aquí un video de Tomás Informándoles de todo lo que pasa en el mundillo de Free Fire, traiéndoles todas las noticias y todo lo que hay Y pues hoy señores les traigo este video, el cual es para que ustedes participen en las decisiones a futuro del juego Ya que Garena pues ha anunciado una encuesta en la que nos hacen votar por lo que serían los próximos trajes que saldrían en el futuro Eso quiere decir señores, que lo que vamos a ver aquí va a salir en alguna parte del futuro en los skins de Free Fire Y pues aquí en los comentarios quiero que me vayan diciendo, mediante los vayan viendo, cuáles son sus favoritos Porque esto a como se ve, están muy muy geniales, que a todos ustedes les van a encantar para ya tenerlos, pero ya en el juego para disfrutarlos haciendo muchas kills Pero bueno, vamos a empezar a verlos, primero que nada aquí tenemos esta pequeña encuesta que pues dice Free Fire The Scene Contest Vote Que así lo traducimos dice, voto libre del concurso del diseño de Free Fire Y pues vamos a leer lo que dice, dice, hola sobreviviente, vota por el mejor diseño en tu opinión A continuación se muestran los 20 mejores diseños que hemos elegido del total de 4261 diseños que recibimos Y pues esto es porque hace unos meses Garena puso una encuesta en todas sus redes sociales, de todos sus idiomas Para que ustedes mandaran lo que eran dibujos de algunos diseños que ustedes pudieran hacer para meterlos en el juego Y pues luego dice, el ganador se designará según el número de votos De modo que el participante que tenga el mayor número de votos será elegido como ganador El ganador recibirá un premio de 50 mil diamantes el primer lugar 30 mil diamantes el segundo lugar y 10 mil diamantes el tercer lugar Pero claro, de todos estos pues ya Garena se irá haciendo una idea de que diseños ir metiendo poco a poco en el juego Así que vamos a verlos, aquí se los voy a enseñar ya con más grandes Ya que si entran se ven muy muy pequeños y no se logra a ver todo Entonces vamos a irnos viendo uno por uno Y pues bueno señores, aquí está el primero que se llama Bad Warrior Así le puso su diseñador o el niño que lo habrá hecho Está súper 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 genial Tal vez hasta ni un niño lo hizo, tal vez alguien más adulto Ya que trae mucho mucho pero mucho detalle Que vemos aquí que trae unos picos en los hombros Hay un palacate, trae aquí unas plumas en el cabello Trae unas tablitas que hice en Free y luego Fire Y se ve muy muy genial ¿Ustedes qué opinan? Aquí ya lo estoy haciendo más pequeño para que ustedes lo vean mejor Se ve muy pero muy genial Después pasamos a este señores que si lo agrandamos aquí ya lo están viendo Es de un skin para mujer que trae como que como una armadura de fierro Trae acá unas patas aquí como de dragón o no sé como decirlo De lagarto o no sé Trae una máscara que también está manchada de sangre Y un pelo rosa igual que sus mangas que también son color rosa Y un poquito rosa también en sus chorcitos Entonces ustedes qué opinan Se ve genial Ustedes son los que mandan Ustedes saben si van y votan por ese Pero bueno vamos a seguir viendo los demás Tenemos al número 3 que para mí señores Este es mi favorito Desde una vez se los digo para que no haya duda Para mí este es el favorito Porque si lo ven bien Tiene como un pelo así de lado gris Que yo creo que muchos de ustedes en el juego Quisieran traer este tipo de cabello Porque se ve muy genial Es cabello largo gris así de lado Y saben aquí me recuerda Me recuerda mucho a Kakashi Sensei Sí porque Kakashi Sensei tenía así como para un lado el pelo Y también tenía tapada la boca Aquí lo tiene tapada diferente Y también pues está enseñando un ojo Pero Kakashi Sensei se tapaba la boca Y también un ojo Pero a veces lo enseñaba Así que nomás siempre tenía atapada lo que era la boca Y pues aquí vemos que trae una máscara Ambu Trae así como unas cuchillas ninja Trae lo que es su ropa muy característica de un ninja Y lo de los zapatos se ve genial Lo de las vendas así alrededor Que parece que están con el aire así moviéndose Se ve súper genial Para mí es mi favorito Y desde una vez no les dejo con la intriga Que creo que yo creo que voy a votar por este Pero bueno vamos con el que sigue Que sería este de skin de mujer Que se ve como un ángel Algo así no lo sé Se ve muy muy genial Y ustedes que opinan Trae así cosas de oro Se ve como de la realeza Por decir algo así Pero se ve súper genial Vamos con el que sigue Ya para estarlos viendo un poquito más rápido Aquí estamos viendo uno que no mostró aquí lo que era el cuerpo Solamente el traje que se ve así como De militar el pantalón Con algo de fierro En lo que son las botas Y también vemos que trae un hombro robótico O algo así Ya que se ve aquí como unas cadenas O se ve así como si fuera el soldado del invierno de Marvel Pues algo así se ve Pero como que militar Entonces ahí lo ven Ustedes que opinan Hasta aquí mismo dice Si dice soldier Es un soldado Y pues pasemos al siguiente Vemos este señores Que parece como unas monas chinas Como si van a los cafés japoneses De las lolis japonesas No sé cómo se llama Que si vas a Japón A los cafés Hay unas meseras Que tienen como que este tipo de disfraz O este tipo de vestido Y pues también tiene la versión para hombre Pues tiene lo suyo Pero para mí No es mi favorito Y pues pasemos al siguiente Tenemos este señores Que como ven aquí Pues tiene Pues también su característica ninja Tiene un tapabocas acá Como color rojizo Tiene como un demonio en el pecho Tiene de todo un poco Tiene de todo un poco Ustedes que opinan Les gusta No les gusta Se ve muy genial Tiene ahí su tapabocas Tiene ahí lo que era Su diablito aquí Que trae como unas flores Tiene acá un guante Como robótico también Y los tenis Los tenis se ven súper genial Pero bueno Esto es lo que hay Ustedes que opinan Les gusta No les gusta Pues ya ustedes decidirán Por cuál votan Después tenemos este señores Que como vemos aquí Pues es un traje Muy como asiático No tiene mucha ropa Y pues A mí no me gusta tanto El chongo que trae acá Muy distintivo y todo Pero pues cada quien Sus gustos A mí no me gusta tanto Para decirlo ganador Pero pues pasemos al siguiente Después tenemos este señores Que uff Es de los mejores Ya que pareces como Si fueras un árabe Como que con tu turbán Trae como una insignia De un águila en el turbán Tiene así como su chalequito Sus pantalones muy característicos Que se ven súper geniales Así como que rasgaditos De abajo Se ve súper genial Ustedes que opinan Les gusta o no les gusta Pero bueno Pasemos al siguiente Tenemos este señores Que se ve con mala calidad Pero ¿Será por algo? ¿Será que Garena no quiere Que le roben sus ideas Otras plataformas? Se ve uno de mis favoritos Ya que es como de un guerrero Se llama Garuda King of the sky Aquí dice O rey del cielo De los cielos Y vemos aquí Que trae como que Una armadura así como Como de oro No sé Me gusta mucho su casco La melena que trae del pelo Imagínate una melena Así en hombre Creo que Si hay Casi no hay O no hay Skin De free file Con melena tan larga En hombre Esto sería Muy distintivo Si ustedes Es lo que quieren Pues vayan Y voten por este Pero pues ya veremos Qué es lo que pasa Está súper genial Y pues pasemos al siguiente Después tenemos aquí A la señorita Que parece una chica CAC medio geek Con sus audífonos Esto ya había salido En versión para hombre Aquí esta que trae un VAT Los audífonos El mini chorcito Los tenis azules Muy distintivos Y la blusita Esto se ve muy sexualizado Pero pues es lo que hay Es lo que hicieron los niños Dibujando Pagarena Niños 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 No deberían de estar dibujando esto Pero es lo que hay Y pues Pasemos al siguiente Después tenemos Este señores Que como vemos A mí me recuerda mucho A Kane De la WWE Se ve súper genial Con su máscara Su pelo rojo Con amarillo Y su estética Que recuerda mucho A viernes 13 Señores Sí ¿Cómo lo ven? Se ve súper tétrico Y eso me encanta Para mí es uno de mis favoritos Para mí Yo votaría por él Si lo hubiera así de volada Porque mira Trae una cicatriz Aquí en la frente Y todo Pero para mí Al ratito van a ver Va a ser el que voy a votar Y pues pasemos al siguiente Después tenemos este Que también es uno de mis favoritos Y sin más Que decir Que es mi favorito De mujer Ya que está Muy bien diseñado Tiene mucha onda Como que asiática Tiene una máscara Súper genial Que se ve como si tuviera Unos ojotes Así bien raros Tiene una parte aquí En el abdomen Que hace que el pecho Se ve más acá Tiene acá Lo que es este Unos pantalones Al Goku No sé como decirlo Así como que Medio holgados No sé Pero el diseño Se ve súper genial Me encanta Realmente me encanta Si ven Si sacaran este disfraz Y dicen ¿Cuáles van a ser los zapatos? Pues serían estas cositas Que están aquí nomás Y que vaya descalza O algo así Sería Pero bueno A mí De mujer Es mi favorito De una vez Para que lo sepan Después señores Tenemos a este Que pues es simplemente Un corredor De No sé Como decirlo De carreras De motos O no sé Dice Free Fire En la espalda Yo creo que en algún futuro Este va a salir Sí o sí O si no Ya ha salido Que me acuerdo Que había salido un casco Pero este traje Así que diga Free Fire Atrás Y que parezca de carreras Al rato lo van a sacar Y pues Es muy simple Para mí no sería el ganador Pero pues bueno Pasemos al siguiente Después tenemos Este señores Que volvemos a lo mismo Me recuerda mucho A la onda De Naruto O algo así De ninjas Y se ve muy genial Realmente se ve muy genial Ahí las botas Lo que es esto Como una falda Que me parece una gabardina O no Algo ahí Enredado Lo que es las vendas En el pecho Lo que es la bandana Lo que va abajo Que me recuerda Demasiado 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 A Naruto Y este tatuaje Que está súper genial De una calavera En el abdomen Se ve súper Súper genial ¿Ustedes qué opinan? ¿Debería de ganar? Después tenemos Este otro De también De mujer Para skin de mujer Que como vemos Tiene aquí Algo como que robótico Tiene las piernas robóticas Los brazos robóticos Tiene una parte De la cara robótica Y como que trae Unas antenitas O algo así Y una bandana roja Acá arriba No sé si la vieron Pero también Tiene muy distintivo Que tiene como que El cinturón demasiado grande Que pareciera que es una cola Pero no sé Es demasiado grande Que estaría moviendo mucho Y los zapatos Que guau También se ven súper genial Pero bueno Es lo que hay ¿Ustedes qué opinan? Se ve muy chido Yo no votaría por él Pero ustedes son los que mandan Ya aquí señores Tenemos que decir Que guau El que hizo este diseño Se ve que le gusta mucho Andar toreando Porque lo que estamos viendo Aquí es un torero Señores ¿Ustedes qué opinan? Necesitamos un torero De skin en Free Fire Pues el pelo Se ve muy raro Así como de ladito Así como que Rastas de ladito Se ve muy raro Y luego pelón Deberían de sacar ya Un personaje pelón De así como El de One Push Man Pero Por el momento Es lo que hay Este Un pelón de braces No espérate Este tenemos aquí Este Es lo que hay Que es un traje de torero ¿Ustedes creen que este Debería de ganar? No lo sé Ustedes vayan a votar Ustedes son los que mandan Y pasemos al que sigue Que sería Como un traje Medio hawaiano Yo es lo que estoy viendo Un traje hawaiano Con falda así Medio hawaiana No sé Es lo que hay No tiene mucho diseño Este trajecillo Tan Tan raro Tan No sé Normalón Tipo Hawái Y puede ser lo que hay Pasemos a los dos últimos Señores Este sería El penúltimo Que este Volvemos a lo mismo Me recuerda algo así No sé No sé que me recuerda Yo ya esto Yo ya esto Ya lo he visto Gente antes El pelito así Rapadito del lado Tenemos acá Como que Una Una Un chaleco Tenemos acá No sé No sé También lo vuelvo Veo otra vez como un ninja Un pago de raro No ¿Qué es esto? Esto ya lo había visto antes Pero bueno Es lo que hay Ustedes que opinan Y pues vayan a votar A ver si este les gusta Y por último Tenemos este señores Que se ve súper genial Ya que tenemos Que es como medio robótico Medio ancestral No lo sé Tiene como que fuego Saliendo aquí de los hombros Acá se nota más Mira esta parte Tenemos aquí como que Algo muy remarcado Lo que es el torso La espalda Lo que es el casco Y no sé si pareciera Un pago ranger Parece Otra cosa Algo relacionado No lo sé Pero se ve súper 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 genial Ya que se ve Con sus distintivas cosas de oro Se ve súper genial Pero bueno señores Por el momento Estos son todos los diseños Por los cuales Hay que votar Y en la descripción Señores Ahí está el link Para que vayan a votar Para mí señores Para mí El ganador Sería este Para mí yo Para decir el video Que no sea tan largo Para mí este sería El ganador Yo voy a votar por este Ustedes decidan cuál A mí es el que más me gustó Tiene mucho diseño Y se ve súper genial Y pues vamos allá Para que vean mi voto Para que vean mi voto Aquí está señores Votamos por este Votamos por este Y acá le damos a enviar Ya que votamos Les va a salir esto Y es todo lo que tienen que hacer Señores Y pues Ustedes Pongan allá abajo En los comentarios ¿Cuál fue su favorito? ¿Cuál fue su favorito gente? Este Ustedes creen Que va a salir muy pronto Podría salir en medio año En unos cuantos meses Cada diseño Que vimos hoy Tal vez no todos Tal vez no más algunos Ustedes qué opinan Allá vayan a dejarlo Allá bajito Y compartan Este video Con todos sus amigos Para que también vayan a votar Y sepan Lo que se puede venir En el juego También dejen su like Quiero ver Que revienten Ese botón de like Y pues Suscríbanse al canal Para que no se pierdan Ningún contenido Y pues bueno Yo soy Poncho Ya saben que aquí Estamos siempre Trayéndoles todo Lo relacionado A Free Fire Todo lo que sale Para que estén Siempre enterados Y pues bueno Nos vemos Hasta la próxima Nos vemos Bye bye